Bueno, está en la línea telefónica el Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, el abogado Gustavo Rodríguez Junquera. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo, buenas tardes, ¿bien? ¿Y tú? Bien, bueno, bien, pero preocupado. ¿Cómo está el caso? Parece que ya son varios casos de la Policía Municipal de León, particularmente esto que ocurrió el domingo con dos jóvenes, casi niñas, de 12 y 14 años de edad que sufrían violencia sexual por parte de un policía. Ya intervino la Procuraduría, Gustavo. 12 y 14 años, Arnoldo, sí. El día de ayer abrimos de manera oficiosa el expediente 49-2016-A en contra de los elementos activos de la Policía Municipal de León. Se solicitó ya el informe al Secretario de Seguridad Pública, se solicitó a la Procuraduría de Justicia la copia de la carpeta de investigación. La queja fue ratificada el día de hoy por la mañana por la madre de las dos menores. Y bueno, pues son hechos lamentables, Arnoldo, en la que nos pronunciamos, por supuesto, por la cero tolerancia y por la acción de la justicia. Aquí estaremos haciendo una investigación profunda, imparcial, para la contundencia que el caso requiere, y emitir una resolución a la brevedad posible. Y por supuesto, ya ahora que tenemos la certeza de que se tratan de dos menores de edad mujeres, pues hacer esta investigación, por supuesto, bajo la perspectiva de violencia de género. Gustavo, bueno, entiendo que también hay una averiguación abierta ante la Procuraduría de Justicia. Es un delito lo que cometieron estos policías con muchos agravantes. ¿No procedería un poco para ustedes también revisar el tema de los protocolos, de cómo se actúa cuando pasan este tipo de cosas? ¿Cómo funcionan las instancias superiores, los órganos de vigilancia de la propia corporación? Por supuesto. Y mire que hemos venido trabajando muy fuerte con ellos. Hay algunos números alentadores en la parte de capacitación, pero estos hechos son verdaderamente lamentables. Inclusive el día de hoy nos enteramos de un nuevo caso. Así es, también te iba a preguntar. Es el expediente 51 Diagonal 2016, que lo abrimos hoy de oficio. O sea, sobre esto no tenías noticia. ¿Mandé? Sobre esto no tenías noticia. El caso que publica hoy AM, una denuncia. El caso que publica el AM no teníamos noticia. Hasta el día de hoy, por los medios, por el AM nos dimos cuenta. Y entonces la abrimos de manera oficiosa. Y también, afortunadamente, ya también ratificaron la queja. Se trata de una mujer menor de 16 años. Bueno, y apenas te vas a enterar de qué fue lo que pasó. Además, tenemos el caso de la investigación sobre lo que ocurrió en los separos con un hombre que resultó muerto, que llegó al hospital ya sin signos vitales hace ya más días, Gustavo. También relacionado con la Corporación Leonesa. Sí, así es. Mira, Armando, las investigaciones las haremos de la manera profunda y contundente que requieren todos esos casos. Llevamos muy adelantado el caso de la persona que fallece en separos. Y también fue abierta de manera oficiosa. Y bueno, seguiremos trabajando con la policía en las capacitaciones, en la revisión de protocolos. Y esperemos pronto estar firmando el convenio de colaboración con el municipio de León. ¿No ha habido comunicación con el alcalde, con Héctor López Santillana, para, digo, de alguna manera al más alto nivel llevar la preocupación por estos hechos? No, ha sido solamente la comunicación, como la hacemos siempre con todas las autoridades, a través oficial por el expediente correspondiente. Muy bien. Gustavo, hace tiempo que no se presentaban casos así en León. Sí, sí, bueno, en ninguna parte del Estado, Arnold. No tenemos registrado en 2015 un incidente tan lamentable como este, como estos. Estaremos muy atentos a las investigaciones de la Procuraduría. Yo te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Entonces, son tres expedientes distintos abiertos. ¿En algún momento dado esto puede confluir para hacer observaciones de tipo global sobre lo que está pasando en la policía? Sí, por supuesto, y de manera más estructurales. No solamente en los casos concretos, sino unas recomendaciones estructurales para que estén en mejores condiciones la policía de León. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos dado la oportunidad de platicar contigo. Con mucho gusto. Nos estamos en contacto. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno.